¡Suscríbete al canal! 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 Mirá lo que más es hacer Chau ¿Ago te parece? ¿Ago te parece? Bueno gente, acá me pasó algo muy extraño Seguramente se preguntarán por qué yo tengo todo esto En este momento Me pica, me pica en la cara Bueno, yo no encuentro donde está mi espuma a afeitar Entonces le pedí prestado a mi viejo Pero mi viejo no me lo quiere prestar Entonces, ¿qué me dijo? Veníte a la habitación mía, ponete la espuma a afeitar Después anda corriendo a tu habitación Y te afeitas en tu habitación Entonces yo me tengo que ir así, caminando por medio hotel Para poder afeitarme Porque mi viejo es un rato y no me quiere prestar la espuma a afeitar Bueno gente, me voy a decir mucho más Ahora llego, me voy a afeitar y me voy a ir a dormir Porque mañana me tengo que levantar tempranito para hacer una excursión Así que nada Muy buenas a todos Mi nombre es Alexis Sansi para quien no me conoce Y bienvenidos a un nuevo video Bueno, primero y principal disculpen mi cara de dormido Son las 7 de la mañana Nos levantamos temprano porque hoy tenemos otra excursión Venimos de zafar de una donde casi morimos en el aire Porque nos chocábamos contra otras personas Y ahora estamos yendo a otra Que es muchísimo, pero muchísimo, muchísimo más peligrosa Creo que es más linda Es más linda pero más peligrosa Y estamos yendo muy temprano a desayunar Porque esta excursión abarca desde las 7 de la mañana Hasta las 2 de la tarde más o menos Como bien ven en el titulo Nos vamos a meter a nadar en el océano Y vamos a estar nadando con tiburones Nadar con tiburones, WTF Es uno de mis sueños que tenía desde siempre Nadar, entrar en el océano y nadar con todos esos animalitos ¿Te imaginas? Estamos ahí nadando con todo eso Y me ataca un tiburón Bueno, ya tengo el click, veis Nada con tiburones, sale mal Ya va, tranqui, por la vida Chau hermosa A vos no, a la baldosa Después me dicen a mi que no combino la ropa Por tener gris Una cosita verdosa Que pega con la gorra Con la pulsera Y después me dicen a mi que no combino Bueno, acabamos de desayunar Clavamos un desayuno express Rapidísimo porque no llegamos Nos tomamos una leche y chocolatada Porque si, eh, ya soy viejo Sigo tomando un squid Estoy re contra, re hiper mega cagando Pero no importa, ahora que vamos al océano Dejo el sorete ahí Dejo la marca registrada Un sorete en medio de los tiburones Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos a nadar con alito Vamos a nadar con este Pacre vivotudo El cerro En un rengue Encima debe estar re fría el agua En este momento Me doy metido acá Me da miedo meterme en el agua Vamos a meternos al agua No está nada Está nada No sé si quiero pero no por los tiburones Sino porque está nada el agua No está nada Wab tomo Wab tomo Sólo acá estamos en una pileta en medio de la nada donde fuimos recién es un lugar raro a mí al principio no me cabió para nada estar ahí por el tema de los animales que estaban encerrados estuvieron contando que es el único lugar acá en puntacana donde los animales tienen un acceso en el cual ellos pueden salir pero es como que ya de chiquitos están acostumbrados a venir acá porque acá los alimentan y los cuidan tienen alimento constante entonces todo el tiempo los animales van a ese lugar a que sean alimentados pero bueno nada espero que lo hayan disfrutado en principio a mí me costó pero lo disfruté y no puedo creer que haya nadado con tiburones es increíble la nada es increíble